Ay, la salseta unido a la conguita y el sombrerito de Yarey para ti, para bailar Dame mi sombrero de Yarey, pa' verte bailar, pa' que te sientas bien ¿Pa' qué? Dame mi sombrero de Yarey, pa' verte bailar, pa' que te sientas bien Anda Si quieres bailar con salsa, merengue con congazón Hay que buscar un sombrero de guano y una canción Pa' que lo sientas sabroso, compre una botella y ron Y marca el ritmo despacio, congero que ya llegó Dame mi sombrero de Yarey, pa' verte bailar, pa' que te sientas bien Dame mi sombrero de Yarey, pa' verte bailar, pa' que te sientas bien Aquí en Italia conozco a Miguelito el cantor, Mauricio que ya te llama, ya morí con su sasor El chévere está llegando, cuadrando la situación, busca tu sombrero y canta, la conga ya se formó Oh, 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 oh ¡Aguaya! ¡Sí! Oye, ¿cómo suena la chancleta? ¡Oye, cómo suena la chancleta! ¡Ya mira que ya se va! ¡Oye, cómo suena la chancleta! ¡Oye, recóngela! ¡Oye, cómo suena la chancleta! ¡Ven, ven, 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 ven! Oye, cómo suena la chancleta Oye como suena la chancleta Oye como suena la chancleta Oye como suena la chancleta Pa' que te sientas bien Dame mi sombrero bella ley Pa' verte bailar Pa' que te sientas bien Oye como suena la chancleta 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 Oye como suena la chancleta